Ser mujer es especial, es un arte que nunca dejamos de perfeccionar. Aprendamos juntas a ser la mujer que podemos ser. Sé la aventura que es el ser madre. Comparto contigo ese hermoso privilegio, esa enorme responsabilidad. Conozco los temas que te gustan, lo importante para ti, porque entiendo que amar es esforzarnos por dar lo mejor, en ser mejor. Todo lo que necesitas saber para mejorar tu estilo de vida y ser la mujer que sueñas ser. La revista femenina. Hola, hola, arrancamos el 2017 en Milena tu amiga y le pedimos a Dios su bendición para que este programa sea de provecho para todos ustedes. Ahí en casa, donde se encuentren, gracias y bienvenidos. Hoy vamos a tener un programa donde vamos a estar hablando, por supuesto, como siempre, en la sección de cocina. Vamos a elaborar unas brochetas de pollo tica para variar ahí las recetas en casa. Nutrición. Los lunes son de nutrición y hoy vamos a aprender a leer las etiquetas de los alimentos para que sepamos qué nos tenemos que fijar. También en belleza. Yo sé que muchas quieren arrancar el año haciéndose un cambio de look y por eso hoy vamos a hablar de los cambios de color de cabello y qué es lo que tenemos que tomar en consideración. En la niñez feliz, mi hijo es extremadamente apegado. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer para que él vuele. Vamos a arrancar con la frase del día. El fracaso es éxito si aprendemos de él. Vamos a arrancar con la cocina y como les mencioné, vamos a elaborar una brocheta de pollo tica. ¿Qué ingrediente lleva? Bueno, y el chef Urias está con nosotros y nos va a compartir esta deliciosa receta. Bienvenido, feliz año. ¿Qué tal? Feliz año. ¿Arrancamos aquí? Así es, y vinimos con una receta deliciosa para los que ya se aburrieron del recalentado. Porque yo creo que todavía hay gente que está con el recalentado. Vamos a hacer una receta diferente. ¿De qué se trata? Como tú lo mencionabas, son unos pinchos hindú, se llama pollo tica. Excelente. ¿Qué lleva? Bueno, los ingredientes para esta receta nosotros los vamos a variar un poco. ¿Por qué? Porque nos preocupamos también para que las personas no consuman tanta grasa. Porque generalmente esta receta se hace con crema o con algún otro lácteo. Nosotros lo vamos a sustituir por un yogur. Un yogur sin sabor. Un yogur simple. Vamos a necesitar una cucharadita de cúrcuma, una cucharadita de paprika o pimentón en polvo. Vamos a necesitar comino en polvo, canela en polvo, chile en polvo. También este chile no pica. Así que no crea usted que porque mencionamos chile va a ser un producto que pues le va a lastimar el paladar. No, para nada. Vamos a necesitar pimienta y clavos de olor. Para nuestros pinchos vamos a necesitar el tomate y el pollo. ¿Tomate cherry? Tomate cherry. Eso es lo que vamos a necesitar. Bueno, la estrella de este plato pues es el pollo. Aquí tenemos una pechuga. Nosotros pudiéramos sustituirlo también por algún camarón, por pescado, como nosotros queramos. Lo que nos tenemos que fijar es cómo es el condimento. Correcto, cómo es el condimento. Hay que tener mucho cuidado en el caso que es la primera vez que nosotros vamos a hacer esta receta porque pues la cocina hindú se caracteriza bastante por tener bastantes especias. Que hay personas que de repente padezcan de alguna úlcera gástrica o algo podría sentirse bastante fuerte. Entonces ahí lo que podemos hacer no significa que no va a comer, sino que simplemente bajarle la cantidad de las especias. Bueno, aquí estamos cortando en unos cuadritos un poco grandes. No necesariamente lo podemos hacer en un sartén. Pero como es para los pinchos, ¿no? Correcto. Lo podemos hacer también pues en carbón. A la brasa. Correcto, a la brasa. Ahora bien, si ustedes tienen una pregunta y dicen, ¿por qué cuando yo cocino a las brasas se me carboniza el pincho y ya no puedo hacer nada? Entonces fíjense bien, ¿qué es lo que tiene que hacer un tip muy curioso? Vamos a dejar nuestros pinchos de madera durante toda la noche en agua. O sea, a la hora que nosotros los ponemos al carbón. Los pinchos. Correcto. A la hora que nosotros los ponemos en el carbón no van a tener ningún tipo, pues no se van a carbonizar. Vamos a poner una cucharadita de curry. Vamos a mezclar muy bien. La maña del curry es la comida indú. Correcto. Vamos a poner un toquecito de paprika. Vamos a agregar sal de cebolla. Vamos a agregar un toquecito de canela. Comino. Hay algo muy importante. Dentro de la gastronomía hindú, ellos utilizan bastante un condimento que se llama garam masala. Y es un condimento que nosotros también pudiéramos elaborar. ¿Qué es? Es un condimento a base de comino, a base de anís estrellado. O sea, son bastantes condimentos que nosotros los podemos encontrar también acá en nuestro país. ¿En el área gourmet, quizás? No. Nosotros los podemos elaborar. Compramos todas las hierbas, los procesamos y ya lo podemos lograr. Ok. Y aquí tenemos nuestra mezcla preparada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a incorporar. A marinarlo. Correcto. El pollo. Lo aconsejable es que nosotros lo dejemos durante 24 horas, ¿verdad? Y como mínimo, pues serían 4 horas. 4 horas ahorita. Para que se impregne bien. Para que se impregne bien. Correcto. Así es. Vamos a mezclarlo muy bien. Y como ya habíamos dejado los pinchos en agua. Correcto. Así es. Para que no se... Ese tip no lo sabían. Correcto. Para que no se achicharren. Para que no se achicharren. Lo que hacen las personas que no conocían de ese tip es que utilizan pinchos de metal. Que también, pues, es una buena opción. Ok. Ya tenemos bien mezclado nuestro pollo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner un tomate cherry. Y le vamos a poner una pechuga de pollo. Sí. Un cuadrito de pechuga de pollo. Y así sucesivamente. El yogur nos hace las veces de una crema que ellos ocupan, ¿verdad? Correcto. Pero es una crema agria. Una crema agria. También el yogur nos puede servir en el caso que nosotros queramos hacer alguna ensalada. Y no queremos utilizar mayonesa. Es un buen sustituto también. Ya tenemos la primera. Vamos con la segunda. ¿Cuánto vas a...? Vamos a hacer uno, dos. Vamos a hacer uno, dos. Para ponerlos a sofreír. Para ponerlos a sofreír. Y recuerde que el aceite tiene que estar caliente. Otro tip. Cuando el aceite empieza a echar humo no significa que nuestro aceite ya está. Significa que nuestro aceite se nos está quemando. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Todas las personas que nos están sintonizando. ¿Ok? Bueno, ya tenemos por acá el otro tomate. Y lo vamos a poner. Pero esa planchita está bien bonita, mire. Una planchita para hacer de acero. Para hacer cualquier tipo de sellar, digamos como sea una carne. Nos puede servir para gratinar también. De repente si queremos hacer un gratin de mariscos. Directamente va al horno y no hay ningún problema. ¿Ok? Vamos a esperar. Multiuso. Que sea correcto. Multiuso. ¿Ya habías elaborado pues un...? Es una pequeña guarnición. La cual también nosotros podemos acompañar. Correcto. Con pepino y rábano. Porque esa mezcla que nosotros hicimos no solamente nos va a servir para marinar. Sino que también nos puede servir como un aderezo para una ensalada. Para un sándwich. Bueno, para lo que se le ocurra a las personas. ¿Ok? En este, pero casi no le pusiste mucho... Mucho curry. Porque el curry es fuerte. El curry es bastante fuerte. El pollo en curry, a mí me encanta. En curry con leche de coco, delicioso. ¿Esa es la combinación? Esa es la combinación perfecta. ¿Ok? Aquí tenemos pues calentando nuestros pinchos. ¿Y después se apagó? Ahí está. Ahí está. A una temperatura bastante elevada. Ahora bien, si no queremos utilizar carbón porque no tenemos un jardín a donde parrillarlo. Podemos hacer en el horno también. Y nos va a ayudar también a que no vamos a utilizar ningún tipo de grasa trans. Sino que se va pues a tener una cocción. Pero siempre hay que marinarlo con un poquito de aceite de oliva o algo. Pues lo ideal sería que no, que solo le pongamos el aderezo porque si nosotros le ponemos aceite de oliva, hay personas que lo hacen antes de cocinar, ponen aceite de oliva. Entonces el aceite de oliva lo que hace es que forma una película sobre nuestro pollo, sobre nuestra proteína y cuando nosotros agregamos una salsa no se impregna, sino que se desliza. Y eso suele suceder casi siempre cuando hacemos pasta. Las señoras siempre le ponían un gran chorro de aceite al agua para hacer la pasta y eso hacía que la salsa no se impregnara. Entonces lo aconsejable es que no se utilice aceite. Ok, ya que así está nuestro pollito y abuelo. Correcto, así es. Una receta muy práctica y fácil de hacer. Y eso que le echaste poquito curry. Poquito curry. Hablando de esta sección que hay en los supermercados, mire la vez pasada que trajiste el... ¿El cuscús? No, el morado. Ah, la papa morada. Cada vez que voy al super y veo la papa morada solo... ¿Se acuerda? Y me pareció súper interesante que nunca me había fijado realmente. Sí. Pero lo que te digo, que ya tenemos hoy en los supermercados con una gran variedad en las secciones donde hay cosas asiáticas, otro tipo de elementos que nos van a ayudar también a variar esas recetas. Correcto, nos van a ayudar a variar, pues, y a que nosotros podamos tener la oportunidad de trabajar con otros productos y salir, pues, ya de lo mismo, de la misma comida de siempre. Tenemos que nosotros ampliar, pues, nuestro paladar y poder probar otro tipo de platillos. ¿Ok? Y recuerde que el pollo tiene una cocción bastante rápida, al igual que un camarón. ¿Tiene que darlo un poquito? Sí, lo vamos a dar que dore un poquito para poderlo servir. Este es un plato que no solo puede ser, valga la redundancia, un plato fuerte, sino que también puede ser de repente una entrada. Una entrada. Ahora, tú escogiste el tomate cherry que se ve súper lindo, más delicado, pero si tuviéramos el otro tomate... ¿Del grande? ¿El normal? Se puede utilizar, podemos utilizar con pimientos de colores, pues, yo utilicé el tomate cherry porque sí le da bastante sabor, y les quería comentar que yo soy daltonico, entonces no puedo ver todos los colores y es con los que más huevos, al caso solo a ver colores rojos, colores negros, yo siempre utilizo este tipo de colores porque no percibo los demás colores. Sí, así es. Ahora, la vez pasada estábamos sacando una cápsula, que eran unos lentes especiales para los colores altonicos, pero todavía no han venido al mercado, soy labreño. Y aquí vemos que ya se está adorando, y nos puede servir también para asar un pollo, esa mezcla puede servir para asar un pollo. Sí, ya está, hay que tener mucho cuidado a la hora de retirarlo. Lo vamos a poner por acá. Y aquí siempre hay que limpiar nuestros platos para que la presentación pues sea muy, muy bonita. Los colores. Correcto, así es. Con mucho cuidado, colocamos por acá, vamos a mover para que puedan apreciar el plato como quede. A ver, miren, súper rica la receta, huele, ni les digo, delicioso, y es esa combinación de especies que nos hace ya una diferencia en el paladar y en nuestra cocina. Pollo, tica. Ese fue los pinchos de pollo, tica. Nuestra receta, gracias al Chef Uria, ¿dónde te encontramos? Bueno, me pueden encontrar en el 21305963 o en la Academia de Cocina Garnish, donde su servidor imparte clases. Excelente, bueno, así es su propósito aprender a cocinar o mejorar. Ahí en su sazón, ya sabe, puede llamar al Chef Uria. Bueno, nosotros tenemos mucho contenido, recuerden que vamos a hablar de nutrición, también tenemos sección de niñas felices y belleza. Vuelvo con esto. ¿Sabe leer las etiquetas de los alimentos? Bueno, hoy vamos a aprender por qué es que nos tenemos que fijar en esas etiquetas que siempre están al reverso de los envoltorios, y está conmigo la licenciada Guadalupe Argueta, y es nutricionista, y le agradezco por que esté aquí en nuestro primer programa del 2017, Lupita. Gracias, dándole la bienvenida al año, como se debe, hablando de nutrición, hablando de salud, básicamente porque esta es la idea de educarnos ahora, aprender un componente tan interesante de todos los productos que compramos en nuestros supermercados, incluso, fíjense, en las tiendas, ¿verdad? Si tú vas y quieres escoger un buen snack, una buena bebida, tienes que fijarte definitivamente en el contenido nutricional que estas opciones te están aportando. Ahora, esto casi que de rigor para los alimentos, poner el contenido nutricional es parte de las exigencias, pero no solamente, lo más fácil es leer las calorías, y generalmente dice las calorías y dice las cantidades, ¿cómo se dice? La porción. La porción. Comencemos por ahí, recordemos que un etiquetado nutricional te debe proveer la información de los nutrientes, por eso es que se llama tabla o contenido nutricional, porque te está brindando el detalle de qué proporción del nutriente existe en ese alimento, en ese producto. Ahora, siempre te pone un porcentaje porque lo relacionan con un estudio promedio que se hizo de una población media de 2.000 calorías, no es que esa es la necesidad de todo el mundo, porque mucha gente me dice, entonces esto, mi dieta tiene que ser de 2.000 calorías, no, eso es un promedio, entonces te dice la tabla qué porcentaje de ese promedio de 2.000 calorías te está aportando ese alimento, luego viene y tú tienes que verificar siempre en la parte delantera del alimento el nombre y la marca de este alimento, porque vamos a comenzar, por ejemplo, imagínate tú que a veces tienes una... Una taza, dice ahí. Ahí está, si tú estás hablando de bebidas, regularmente van a hacer referencia, vámonos ahí a donde dice Nutrition Facts, tú ves tamaño de porción, lo primero que tienes que ver siempre en un etiquetado, antes de los números de calorías, es el tamaño de la porción, cada vez que te dice una taza, hace referencia a las típicas 8 onzas, 240 o 250 ml, entonces de esta manera tú sabes que ese es el tamaño de una porción, y luego... Ahí dice que supuestamente son 4. Exacto, porciones por envase, que es el paso número 2, si te dice que hay 4 porciones, te imaginas que esto es un litro de leche, y a ti te dice que hay 4 porciones en el envase, te deben de salir 4 tazas de 8 onzas, de ese empaque completo. ¿Qué serían calorías que es lo más fácil que todo el mundo sabe leer? 110. Ojo, y esas calorías hacen referencia a la porción que viste al inicio, es decir, a la taza. Si tú te tomas el envase completo, multiplícalo por el número de porciones que trae el envase, entonces tú te tomas una taza, te tomas 110 calorías, luego viene un deglose, esas calorías están conformadas, o son la suma de los 3 macronutrientes en nutrición. ¿Quiénes son los 3 macronutrientes? Carbohidratos, proteínas, y grasas. Ahí dice 20. De grasa. Exacto, entonces te está diciendo que prácticamente el 20% del contenido, 25% del contenido de calorías, es en forma de grasa. Aunque arriba te dice el total fat, que quiere decir el total de grasa 2.5. Te lo ponen gramos, y aquí hay un detalle importante por el que mucha gente se pierde. Cuando un nutriente te lo muestra en gramos, debes saber por cuánto multiplicarlo, que es el aporte por gramo que te da un nutriente, para convertirlo en calorías, y que te sumen al final los 3 macronutrientes, es a 110. Entonces, todas las grasas que tú veas ahí, grasa total, la tienes que multiplicar por 9. Si son 2 gramos, sería 2 por 9, 18. Aquí son 2.5. Porque cada gramo de grasa te da 9 calorías. Eso en nutrición ya está definido, y ya es un aporte fijo. Cada gramo de carbohidrato te da 4 calorías, y cada gramo de proteína también te da 4. Entonces, cuando tú te vas más abajo, y dices, grasa saturada, grasas poliinsaturadas, o grasas monoinsaturadas, son los 3 tipos de grasa. Se te lo va a desglosar en algún momento, porque te quiere decir, que no hay grasas saturadas, o que hay muy pocas, en relación a la grasa total. Eso sería lo ideal, en cualquier etiqueta, que tú tengas menos grasas saturadas. Ahora dice, colesterol, y luego el sodio, que es la sal. Exacto. El sodio, ese es un punto. Recordemos que todos los productos envasados, empacados, van a tener un aporte de sodio específico, porque es un preservante. Ni siquiera es que sea un alimento o una bebida salado. No debe de ser salado, porque los preservantes son solamente para conservarlo en buen estado. Ese no es un nutriente calórico. Pero continuamos con los nutrientes calóricos, y tú vas a encontrar por ahí los carbohidratos. ¿Verdad? Cuando tú veas carbohidratos, y te salgan los gramos, tienes que multiplicar los gramos por 4, para saber cuántas calorías te está muertando el carbohidrato. Aquí no se logra ver, porque es como un acercamiento. Está un poco borrosita, pero además de carbohidratos, usted va a decir, y tómelo en cuenta, cada 15 gramos de carbohidratos que le diga un empaque, le significa una porción. Es como cuando usted se come una rodaja de pan, se come media taza de frijoles, te comes un bollito de pan francés, te comes media taza de arroz, media taza de pasta, eso es un carbohidrato. Si tú te comes un carbohidrato en una galleta, tiene que ser un empaque que te diga que completito, te aporta 15 gramos de carbohidrato. Si dentro de esos 15 gramos de carbohidrato, tú tienes 5 de azúcar, porque al final todo lo que tiene un leve sabor dulce va a tener azúcar añadido. Si tienes 5 gramos de azúcar, le han añadido el equivalente a una cucharadita de azúcar. Esa es una dosis todavía moderada y adecuada. ¿La de los cereales, por ejemplo? Ojo, ahí. Cereales y bebidas son los dos productos que yo le pediría que llamen su atención. Los cereales muy probablemente van a llegar a tener entre 12 y hasta 17 gramos de azúcar y estamos hablando de hasta 30 gramos de carbohidrato por taza. También dice las porciones en tazas. ¿Cuánto es? 30 gramos. Y uno no se come una taza de cereal. Exacto. 30 gramos viene siendo el equivalente a una taza. Y como muchas veces es maíz inflado, es arroz inflado, tú te vas a comer taza y media, dos tazas. Hay personas que incluso porciones más grandes. Y pueden estar concentrando hasta 4 a 5 dosis de carbohidrato. Esto debe llamar mucho la atención, en especial a pacientes con problemas del azúcar. Llámese diabetes, hipoglicemias reactivas, hiperinsulinemia, porque son alteraciones en las que su metabolismo de carbohidratos ya no está funcionando regularmente. Entonces, tienen que moderar o fraccionar más bien sus carbohidratos. Y ahí yo sugiero que busquen la versión de un cereal con un poco de leche, pero que lo acompañen por proteína aparte, que sería un huevo, que sería queso, para que puedan tener un mayor equilibrio. Y que se terminen de llenar. Sí, que su saciedad no dependa solamente del carbohidrato. ¿Verdad? Por aquí no siguen apareciendo más etiquetas, pero son el ejemplo de lo que ya vimos como una guía. Al final te va a aparecer la proteína. Recordemos, y aquí hay un ejemplo que me gusta, que es el de las leches. Cuando tú tienes leches, hay tres tipos muy famosos. Está soya, está almendra y está la leche de vaca. Solo para aclarar, hay muchas personas que se están yendo mucho a la leche de almendra, pero el aporte de proteína no es para nada significativo. Hay un gramo de proteína en la leche de almendra versus siete gramos en la leche de soya y en la leche de vaca. Eso es el equivalente a un intercambio de proteína. Es lo que te da un huevo, por ejemplo. Pero para que busques un alimento más equilibrado. Claro, si lo quieres para ponerle un poquito de leche al café, entonces ahí no te va a contar como proteína, puedes usar leche de almendra sin ningún problema. Pero entonces ahí tú te vas educando y vas entendiendo cuáles son las diferencias entre alimentos aparentemente similares, de diferente origen y con diferente contenido nutricional definitivamente. Sí, y a veces no guiarnos solamente por las calorías, porque a veces hay sustitutos de grasa, hay sustitutos de azúcar. Hay productos que te ponen el título light, cero calorías, sugar free, fat free, reducido en. Y efectivamente tú tienes que tener la forma de comparar, leer bien la etiqueta para comparar la versión regular con la versión reducida o light. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, si es una bebida y te dice sugar free o light, puede que sí sea cero calorías, cero azúcar. Y efectivamente en ingredientes tú siempre tienes que ir a corroborar cuál es el sustituto que han usado. Entre ellos vas, y este es otro tema muy aparte y otro día vamos a tener la oportunidad de tocarlo, aspartame, sucralosa, stevia, cualquiera de ellos va a ser una forma de endulzante. Pero tú tienes que confirmarlo. En el caso de cuando son yogurt, por ejemplo, cuando son snacks como galletitas y te dicen light, puede tener menos azúcar, pero puede elevar incluso más que el regular la grasa. O viceversa, puede ser bajo en grasa y elevar significativamente el aporte de azúcar. Y depende de los requerimientos nutricionales, si estamos queriendo reducir grasa o bajarle el azúcar. Exacto, miren, aquí hay dos puntos importantes. Las personas que quieren controlar su peso tienen que en general buscar un equilibrio de nutrientes. Por lo tanto, no deben de buscar productos que bajan el azúcar y elevan la grasa en su composición o que elevan la grasa y bajan el azúcar. Tienen que buscar un producto que aunque sea regular, no tenga exceso de ninguno de los dos. Y esa es la clave, porque la industria te ofrece hoy mucho de todo. Entonces tienes que buscar las galletas con un sabor dulce suave, pero que te ande dando 5, 6, 7 gramos de azúcar. Es una cantidad adecuada que no va a llevar a tu cerebro a una dependencia del efecto del consumo excesivo en un periodo tan corto de azúcar. Te da un pico de energía, seguido de un gran bajón, que te exige otra dosis similar de azúcar. Eso es lo que hacen los cereales también. Eso es lo que hacen muchos cereales, es lo que hacen muchas bebidas azucaradas que te pueden llegar a concentrar en 12 onzas hasta 4 o 5 cucharadas. Estamos hablando de entre 15 y 18 cucharaditas de azúcar en una sola bebida. Entonces, ojo con los jugos de cajitas para los niños que estamos usando, porque en muchas ocasiones les estamos concentrando mucha azúcar y no la necesitan para gastar energía. O sea, yo creo que al contrario. Ellos tienen una vez bastante energía. Lupita, ¿dónde se te puede consultar para todos los que quieran su propósito bajar de peso? Bueno, estamos en el edificio de Triunplaza, verdad, aquí en Santa Elena, nivel 2, local número 8 y nos pueden contactar al 2246-4816 y 2246-4908. Gracias Lupita, feliz año y todos que cumplan sus métodos de bajar de peso. Ahí estamos para acompañarles con mucho cariño. Y bueno, nosotros como estamos en el mes del adulto mayor, que es enero, aquí hay una información interesante. En nuestro país se ha designado un mes especial para aquellas personas que son iguales o mayores a 60 años de edad. Se celebra cada enero el llamado mes del adulto mayor, según reza el Decreto Legislativo número 144, aprobado por la Asamblea Legislativa. Pero he aquí un dato curioso que quizás no sabías y es que también se consiguió la modificación del término de persona de la tercera edad por persona adulto mayor a través del Decreto Legislativo número 811 del mes de enero del año 2001, lo que dignifica y eleva la importancia de las personas en avanzada edad. Por ello, hay que cuidarlos y acompañarlos. Celebremos juntos el mes del adulto mayor. Iniciamos el año y muchos quieren cambio de look, cambio de color de cabello. Y es por ello que está Susana García, ella es experta en color y nos acompaña esta tarde para decirnos más o menos cuáles son las opciones que tenemos para las personas que quieren cambiarse el color. Bienvenida. Muchísimas gracias. Pues bueno, encantada de estar con todas ustedes y explicarles más o menos cuáles son las tendencias que realmente vienen para el 2017. Y es que venimos de mucho dorado. Entonces yo pienso que ahorita los efectos de color los estamos viendo mucho de aquello que venía de las mechas californianas. De las mechas californianas. Solo en la punta. Solo en la punta. Y entonces creo que todas estas tendencias van ahorita a seguir, pero de una manera un poco más sofisticada. Y entonces hablamos de técnicas, por ejemplo, de un balayage. Que eso quiere decir un barrido. Entonces vemos la degradación de color. En las mechas californianas veíamos aquello bien marcado. Que primero veíamos oscuro. Y en las puntas ya en la decoloración, pues claro, aquel color bien claro. Entonces ahorita vemos algo un poco más sutil, más elegante. En donde vemos la difuminación de los colores, pero claro, siempre haciendo estos efectos de color. Hay una tendencia ahorita que son los plata, ya no tanto como el verde. ¿Verdad? Antes nos gustaba mucho el rubio verde. Ahora es un poco más la tendencia ya con colores un poco más hielo. Un poco más fríos. Nosotros las estilistas pues siempre hablamos de cálidos o de fríos. Entonces en este caso vamos a ver ya una tendencia de más frío, menos verdes, sino tirándole a más plata. Ahora, tenemos que tomar en consideración que todos nos queremos colocar. Porque por ejemplo, si está negro el cabello y le vienen y le dicen, mire, quiero ser rubia. Entonces, es un proceso. Es un proceso. Y sí sucede mucho que a veces hasta llegan las que tienen salones de belleza, pues pueden saber de esto tan común. Llegan a veces con la fotografía de la modelo y nos dice, así me quiero ver. Entonces hay que tomar mucho. Y esto es parte del profesionalismo que cada uno impongamos a la hora de hacer el servicio, que es un buen diagnóstico. El diagnóstico no solamente es ver el cabello, cómo está su porosidad, su largura, si me puede aguantar una decoloración, sino que también indaguemos un poco más. ¿Por el pigmento que tenemos? Por el pigmento, nuestra test, a qué nos dedicamos, ¿verdad? Porque eso, una deportista, hay que darle otro tipo de tratamientos, porque alguien que hace natación, expuesta a todo ese cloro. Entonces yo creo que como profesionales también tenemos que ir un poco más allá con el cliente e indagar sus actividades diarias, si ya es mamá. Si se lo va a mantener. Si se lo va a mantener. Sí, porque el tiempo es vital para dedicarlo. Claro, es que depende del color, porque si es un color claro vas a tener que a las tres semanas al mes ya retocártelo. Tenemos una modelo para que me enseñes el tipo de color que trae a la salvareña, le gusta mucho el rubio. Ah, nos encanta el rubio, yo creo que no hay que ir en contra de la corriente. Entonces yo creo que al mercado hay que darle lo que les gusta. Si vemos en la parte de atrás, ya cuando vemos el cabello, vemos la difuminación y vemos que hay específicamente unos lugares donde hay más aclaración. Exacto, es una luz. Esa luz y ese efecto es lo que nosotros queremos, digamos, resaltar en nuestro rostro y en nuestra test. Y si nos fijamos, no es un rubio dorado, ni tampoco llegamos a algo como tan frío, como plata. ¿Por qué? Y porque la test de ella es morena, ¿verdad? Entonces no podemos hacer como cambios demasiado drásticos. Pero fíjate que siendo una test morena, es un rubio que se le ve bien. Es un dorado, porque realmente es un dorado. Y le va, porque a veces hay contrastes que estamos tratando de que sean aquellos rubios, platinados, blancos. Blancos. Que apenas es un poquito de cabello, nada más el natural y lo demás son puras extensiones, Susana. Pero bien, estamos viendo, por ejemplo, también colores de fantasía. Y para las que son cabellos negros, les lucen muy bien esos efectos. Por ejemplo, este, en este azulado. Claro, son tonos fantasía que se ven muy bien y sobresalen cuando tenemos una base oscura. Sí, como se decía, cabello negros negros. Sí, eso se ve espectacular y tenemos que ver también la edad, ¿verdad? Yo creo que una madre de familia, que esté en oficina, no me va a pedir este tipo de efectos. Y sin embargo, si lo hace, creo que como profesionales también tenemos que hacer una recomendación. Ya si ella lo quiere, el cliente manda y lo sabe que hacer. Bueno, ahí tenemos, hoy sí, una platinada. Hoy sí vamos a ver una platinada. Podemos ver este efecto de color si es uno de los más fríos, ¿verdad? Entonces, aunque es... Y de mucho mantenimiento. De mucho, mucho mantenimiento a estos procesos. A mí me gustaría que cada uno de los estilistas no lo hiciera de un día para otro. ¿Se puede? Sí se puede. Pero por etapas. Primero hay que... Para que no se corte, Susana. Para que no se corte. La verdad es de que ir de la mano con algo muy profesional y con técnica, no solamente los productos, sino también la técnica, es bien importante. Entonces, no todo el cabello de una vez trabajarlo, sino ir por secciones. Y sobre todo, buscando la porosidad que siempre tenemos en nuestras puntas, que es la cutícula. Y que eso es lo que vamos a ver. Mientras más claro, más poroso se nos puede ver. Pues se expone más. Si nosotros lo tenemos maltratado, ¿verdad? O sea, pero la decoloración, si no la hacemos de una buena manera, nos puede todavía más deteriorar nuestro cabello. Y es ahí donde viene también la manutención del cabello, que es bien importante, que es la fase principal. Yo ya fui al salón, pero después del salón en mi casa, ya no está mi estilista. Entonces, ahí tengo que tener una buena recomendación para mantener tanto el color. El tono tuyo rojo está bien bonito, pero el rojo tiende a lavar, o sea, hay que estarlo retocando con esos flash de color. Sí, y es bien bonito porque ahora en día en el mercado hasta hay shampoos, que por cierto, en Academias Veloza lo tenemos. Es color rojo. Que es un color, tenemos una línea de técnica, entonces, ¿qué sucede con esta línea? Los shampoos ya vienen con pigmento, es decir, con color y hay para cabellos rojos, hay para cabellos como el que teníamos del anterior modelo. Para no permitir que el plata se vuelva amarillo. Entonces, es un pigmento azul que es en el que la técnica de color contrarresta. ¿A quién le sugieres el cabello negro? Ay, a mí me encanta ver cabellos negros y así de elegantes y largos. Yo se los sugiero, a las tés blancas se les mira muy precioso. A las tés morenas, a mí me encanta verlas con un poquito más de color, porque aunque no lo creamos, aclara el tés. Y en esta parte nosotros vemos un cabello, no tanto hablemos aquí de color, sino del alisado, que es algo que viene muchísimo, muchísimo de moda. Y es que todos queremos estar con el cabello liso y en un proceso menos abrasivo. Entonces, ya en el mercado hay una tendencia con nuestro alisado a partir de shampoo. Es como un shampoo, y con eso nosotros hacemos el proceso, ya no más químicos, ya no más formol. Y pues estos son los resultados y lo hicimos en un cabello bastante largo, que es la tendencia ahorita, sobre todo en las jóvenes, tener el cabello muy largo. Bueno, hay otro azul, ¿Ve? La juventud, la juventud, lo importante es la personalidad, porque yo he visto gente tal vez que no tiene 18 años, pero se lo permite su vitalidad, su personalidad. Y su trabajo. Y su actividad. Su actividad, es bien importante saberla. Lo importante, lo de la actividad. Una vez me acuerdo yo cuando tenía el cabello así rojo, que mi hijo, íbamos para una actividad del colegio, y me dijo, quiero que vayas con tu cabello rojo. O sea, él lo que quería es que lo llevara bien saloneado, pero me causó mucha gracia, que decía que era como el fuego rojo. Qué lindo, es la percepción, ¿verdad? Sí. De los demás. Pero bien, tenemos otra imagen para que veamos, esos son los colores de fantasía que se combinan a veces también. Pero, claro. Estos se lavan. Estos se lavan, pero si realmente nosotros tenemos el shampoo adecuado, sí podemos darles una manutención. Pero, hay que ser honestos, más de un mes, yo creo que ya sería un baño de color, ¿verdad? O sí, porque acuérdense que el cabello va creciendo y nuestro crecimiento ahí nos dice de qué color es nuestro cabello realmente. Se ve la raíz. Susana, nos ha traído para que nosotros en la Pampa y su familia, tu amiga, si usted quiere una asesoría de color, es un seminario de color. Es un seminario de color. Nosotros generalmente al inicio de año hacemos nuestros open house o nuestros seminarios y en ellos pues hacemos una demostración con uno de nuestros mejores técnicos por cada una de las academias. Nosotros tenemos siete academias en todo el país, entonces nos gusta ver que la gente ve en vivo estas técnicas y se lleve un poquito de esta teoría. Porque fíjate que ahora muchos, bueno, hay salones por todos lados en El Salvador y tenemos, son muy buenos. La verdad que hay bastante talento en el país, pero hay mucha gente que se hace su color sola. Entonces, si se quieren también capacitar o recibir algunos tips, lo pueden hacer y ganarse este seminario a través de la fanpage de Milenato Amigas. Siempre los invito a que nos den like y ustedes están ahí pendientes de todos los premios que nos traen nuestros invitados. Así que, Susana, te agradezco mucho que hayas estado conmigo en el arranque del año para que a ver qué colores que nuestras amigas se van a querer hacer para el 2017. Claro que sí, yo creo que todo es parte de la actitud. La actitud dice mucho de una y nuestro cabello pues habla por nosotros. Así que, bienvenido a 2017 con muchos cambios y qué lindo es ser mujer porque esto es parte de la femenidad, ¿verdad? El cambiar de color, el cambiar de cabello. Te digo que hoy estaba viendo el periódico y Messi también tiene su pelo amarillo y de repente se hacen mechas. O sea, a los hombres también se les permite, hay que permitirles ser también a ellos. Ah, claro que sí. Mira, este para terminar. Ah, me encanta, esos son de los, ese es el plata, ese es el plata cana, es como el color de la cana. Aquí ya llegamos a la altura máxima, aquí es full de coloración. Sí, sí. Full, full, full de coloración y tenemos que ir buscando los tonos 11 que le decimos nosotros en altura para que se llegue a ese plata. Es terriblemente un proceso lindo, pero creo que los resultados es increíble. Si lo hacemos con cuidado, lo logramos. Exacto. Bueno, muchísimas gracias Susana nuevamente. Recuerden ganarse el seminario a través de la Fanfish de Milena Tomiga. Nos vemos un corte de regreso con la sección de Niñas Feliz porque amigos estaban pegados. Ya ven. Felicidades y bueno, una gran noticia haber llegado al millón de likes en Noticiero Hechos y bueno, si usted quiere estar bien informado, ya sabe que tiene que darle like a la fanpage en el Noticiero Hechos. Bueno, vamos a continuar con el programa y para cerrar vamos a hablar en la sección de Niñas Feliz acerca de que mi hijo es extremadamente apegado y para ello está el licenciado Juan Ramón Córdoba, él es psicoterapeuta y le agradezco que arrancan ya con nosotros. ¿Cómo no? Buenas. ¿Qué tal? Ahora, el hecho, los niños siempre son apegados a su mamá, a su papá, pero cuando estamos hablando de extremadamente quiere decir que hay una gran timidez. Sí, ciertamente el apego excesivo es un factor que muestra inseguridad, ¿verdad? Hay que decir que el apego es un vínculo, básicamente es un vínculo entre el cuidador, cuidadora que fundamentalmente es mamá, con su hijo. Y los primeros años es normal. No, y además necesario, además es necesario, los primeros dos años el apego es fundamental, hasta tres hay estudios que señalan que es necesario, de ahí es como, se habla mucho del apego, se habla del apego seguro, apego inseguro, apego evitativo, digamos si queremos ubicar un apego, el ideal, digamos el apego seguro, se forma durante estos primeros años, ¿verdad? Todo el vínculo entre madre e hijo es necesario porque es importante que mamá sepa y papá, por supuesto, en la familia, que esos primeros años son determinantes para la conformación de la personalidad del niño. Y todo lo que uno vaya a hacer con el niño va a sumar, digamos, en la construcción futura de su yo interno, de su personalidad, de sus relaciones afectivas. Durante esos primeros años se está conformando todo el vínculo psicoafectivo, todos los factores que le ayudan a la relación interpersonal al niño. ¿Qué pasa con el apego inseguro, por ejemplo? ¿Qué pasa con aquel apego que después de los primeros años de vida sigue mamá generando en el niño o el niño hacia mamá? Lo que ha sucedido es que hay mucha descompensación afectiva. Mamá siente mucho miedo de que el hijo se vea expuesto por decir algo a estar con otros, a salir, a vincularse con otras personas. Y el niño o la niña suelen generar conductas de miedo, de llanto fácil, de desesperación. Ahí son indicadores de un apego enfermizo, como se da por llamar. O también quizás son extremadamente pegados cuando la madre trabaja, se va de casa y cuando al llegar, pues claro que como garrapatía solo quiere estar encima de su mamá. Sí, puede pasar. Pero estos niños que tienen, digamos, pocas horas con su madre, porque pasan durante el día cuidados o en un centro o con algún otro familiar, puede ser que la conducta sea un poco de manipulación afectiva ciertamente, pero no es el caso de niños que pasan mucho tiempo con mamá y aún así cada dos minutos, por todo hacen berrinche, como se dice, lo que llamamos la mamitis aguda, ¿verdad? Ese tipo de niños se está generando un vínculo enfermizo que es el que hay que cuidar, ciertamente, ¿no? Y que ese niño que está generando una manipulación, ojo padres, ojo madre, el niño que genere un apego inseguro, un apego enfermizo, es un niño que puede estarse conformando desde las primeras etapas con un niño que disfuncionará en su adolescencia, en su juventud, y ya no se diga en su adultez. Mucho de lo que nosotros somos, mi nena, en nuestra adultez, tiene como origen esos primeros años, esos vínculos o esas relaciones con los seres que más nos han cuidado. ¿Qué pasa cuando el niño crece y genera este tipo de conductas enfermizas, digamos, de no quererse desprender de mamá, de manipular? Estos niños suelen, en la adultez, usted puede comprobar adultos con mucha inseguridad, adultos codependientes, adultos que siempre andan buscando la aprobación de otros. ¿Van a cambiar a la mamá por la pareja, por ejemplo? Puede ser que busquen en la pareja a su madre, busquen en la pareja a su padre, en este caso, que eso es una lectura de diferentes factores, pero el caso del apego excesivo son personas que en la adultez manipulan, que en la adultez buscan la aprobación de otros, son excesivamente inseguros, personas que disfuncionan de muchas maneras. Uno se puede encontrar con personas que... Pero tiene que haber una razón de seguir a la raíz. Normalmente tiene que ver con el exceso, recuerden una cosa, la descompensación, la limitante excesiva del afecto, o el exceso, lo que llamamos la mamitis, el que mamá no lo dejó desarrollar, los excesos o la carencia excesiva son los factores determinantes. O sea, sobre protección o abandono. Claro, además de algún evento traumático, en los primeros años de vida, que es cuando más afecto debía recibir uno, el niño recibió la separación dolorosa, traumática de un ser querido, la persona que cubre ese espacio no logra ser compensatorio, eso puede ser una herida de por vida, una marca, que es la razón por la que estando adolescente o adulto muestra estas inseguridades. Entonces, fíjense que trastornos como los de la ansiedad generalizada, las distintas fobias, muchos de estos trastornos son trastornos que tienen origen en una mala adecuación, un mal desarrollo psicoafectivo. Una persona que no ha trabajado adecuadamente el apego, no olvidemos, no estamos diciendo que el apego en las primeras etapas sea... Es normal. Claro, tiene que haber un apego, es el necesario vínculo psicoafectivo entre la madre y el niño. Generalmente, la primera separación se da con la empezada del colegio, la maternidad. Sí, de hecho, incluso terapéuticamente nosotros vamos preparando, cuando se trata de intervenir un niño con ciertos factores de apego enfermizo o inseguro, vamos preparando al niño, a la familia, para que el encuentro con la escolaridad sea un encuentro bueno, compensatorio, que le permita la socialización. La escuela, para algunos lugares, incluso los centros de cuidado materno infantil y más, ayudan en la medida que son centros que están preparados para la intervención de este tipo de situaciones. El niño cuando va a la escuela, si ha tenido un vínculo positivo muy importante con su madre, con su padre, una socialización adecuada, el niño se adapta. Va a tener los primeros días, digamos, por la desvinculación, el factor de la inseguridad, el de llanto. Entonces, es normal cuando es parte de una etapa de crisis de adaptación. ¿Qué pasa con un niño que va a la escuela, tiene espacios de relación, pero todavía presenta ese apego enfermizo? Ahí hay una descompensación afectiva que es importante prestar atención. ¿Se trata y se mejora? Sí, claro que se trata y se mejora. Obviamente el niño requiere un proceso de evaluación y de intervención. Necesariamente la familia tiene que intervenir. Fíjense ustedes que a veces el aparecimiento de un hermanito menor puede generar un apego excesivo, ¿verdad? Como una manera de reacción. Y llamar la atención. Bueno, llamar la atención, chantajes y muchas otras cosas. Lo importante es cómo los padres de familia orientan adecuadamente la conducta. Aquí hay algo necesario que decir, mi nena. La respuesta adulta es clave para adecuadamente atender el apego o el desapego. Pero para ellos se necesita realmente una asesoría integral. Y él es el licenciado Juan Ramón Córdoba, psicólogo familiar. Y él podrá ayudarlo si usted está con esa problemática de que es un apego excesivo. Y como él dice, todo tiene solución. Gracias, licenciado. A sus órdenes, cómo no. Muchísimas gracias. Ya saben que a tiempo se puede resolver muchos problemas. Y sobre todo con la buena asesoría de los profesionales. Nos vemos primero. Adiós. Hasta el día de mañana siempre a las 4.20 aquí en Canal 2. La Revista Femenina